¿Sabías que existen cinco tipos de señales en la vía pública a la hora de desplazarnos como peatón, viajero o conductor? Los agentes de tránsito. Hola amigos, soy yo. Debemos prestar atención y obedecer las señales de los agentes de tránsito. Estas siempre tienen preferencia sobre las demás señales. Cuando levanto el brazo verticalmente para arriba, estoy solicitando a los usuarios de la vía pública que se detengan frente a mío. Lo siguiente que hago es utilizar mi silbato, haciendo un pitido y extendiendo las manos ahora de manera horizontal. Es obligación de todos los que se acercan a mí detenerse en ese momento, ya sea que estén detrás mío o en un costado paralelo. Ahora es el momento en el que puedes cruzar de nuevo la calle. Con dos pitidos y haciéndome para un costado, indico de nuevo a los usuarios de la vía que pueden avanzar. Si necesito que alguien retroceda, realizo tres pitidos seguidos con mi silbato. También tengo como herramienta una linterna. Balanceándola de un lado para otro con el brazo bien extendido, estoy solicitando que todos se detengan. En este caso, la indicación se mantiene, aunque baje los brazos o directamente cambie de señal. Sin embargo, si solo balanceo el brazo de esta manera con la palma siempre extendida, les estoy pidiendo que lentamente bajen la velocidad. Gracias. 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 Gracias.